Eso, Fer domina ya los en vivos Maneja la iluminación Manejamos lo que viene siendo la iluminación Es la iluminación de cine Pero domina la profundidad Mi carita ahí La profundidad Hola mundo Hello Si me muero Que romántico te pones Mi amor Bueno Ya lo superé Ya Fui al despertar de Diego Y se me quitó la depresión Chorera Todavía no empezó Ya sé Yo sí quería ir Ay suicidas Este Pues nada Realmente fue lindo Juntarnos con el equipo No todos podían estar Porque obviamente Todos son muy exitosos Y tienen muchas cosas que hacer No como yo Que pues traigo un amigo Que siempre me hace estas cosas Y pues nada Si no me conocían orejona Ahora sí Es para que te vean distinta Y pues nada Realmente Felicítenla Díganle todo lo bonito Que se merece Mi amor Gracias Y agradezco muchísimo Sus mensajes La verdad es que Nosotros terminamos El 8 de diciembre De grabar Hola papá Y este Y como que me desconecté Obviamente De las grabaciones Me fui de vacaciones Con mi amorcito Con la familia Y me desconecté Al 100% Y ahora Todas estas semanas Que he podido ver La novela al aire Y que llegó el final La verdad es que Me bajoneó Muchísimo nuevamente El revivirlo Y nada Pues ya Hace rato todavía Estaba muy mal viajada Muy bajoneada Y ahorita ya se me está bajando Por suerte Veamos los comentarios A nadie le gustó el final Dile a mi niña Que es una chingona Para morir Que bárbara Para que no lo vuelva a hacer La verdad es que No es normal Que la protagonista Se muera en una historia Pero creo que si Alguna vez Grabe Un final de muerte Fue uno de Teresa Y no salió al aire Salió en internet A mi si me gustó A mi si me gustó Que se muera Estuvo bien Que Lucía transmigrara No sabemos Si va a haber Una segunda temporada No creo Lucía va a ser la muerte ahora Eso estaría chingón Si para mandarlos Todos a la tumba Hola Chuy Pues si Estuvo rudo Oigan gracias Por volvernos Trending Topic En todo el país Y en varios países Es impresionante El apoyo que nos dieron Todos estos meses Es fascinante Lo que lograron Las juliantinas De verdad Que nosotros Mientras grabábamos La novela No nos imaginábamos Que iban a llegar A tanto Esta historia De amor Tan bonita Pero es que Mis compañeras Son tan bellas Y cuando lo estaban Ellas grabando Nosotros estábamos Todos ahí Ya queremos ver la escena Ay como lo van a hacer Guau 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 Y la verdad es que Superaron hasta Sus propias expectativas Y el apoyo Que hubo De parte De todas las juliantinas Fue impresionante Porque se volvió Un apoyo Para todo el equipo De Amar a muerte Creo que Necesitamos Más historias Así En la que La gente Se puede identificar Y podamos Como bien decía Valentina Al final Ser personas Sin etiquetas Sino simplemente Personas Y que Todos tengan derecho A tener Una historia De amor En la pantalla Y que puedan Identificarse Y en este caso Fue una historia Gay Y me pareció Tan bien llevada Y tan bonita De parte de mis compañeras Que son tan guapas Entonces Realmente Pues nada Se logró algo Muy muy fregón Y fuimos parte De ese proyecto Y pues ya Lucía también Fue trending topic Sí, gracias por eso Porque al final No somos uno solo Somos un equipo Y un equipo Es Es trabajo De resistencia De todos los días Y Y la verdad es que Fue fácil Con el equipo Que Conformamos Nos la pasamos Muy bien Nos reímos más De lo que lloramos Fue muy poco Nos duró poco La verdad es que Hubiéramos querido Que la novela Durara más tiempo Pero bueno Es una historia De 80 capítulos Y ya está Así que nada Este Ya se acabó Y pues Quería Pues antes de Desconectarme Nuevamente Agradecerles De todo corazón Su apoyo Y pues me quedo Muy tranquila La verdad Me quedo muy contenta De ver sus respuestas Y pues Sé que muchos No están contentos Con el final Pero bueno Ya se acabó Ya se terminó Si quieres pásame A los que no están contentos Para que les mande yo A la compra Ana Barancini ¿Me puedes explicar Los 10 kilos De carne Que me mandaste? Está Anita Conectada Ay gracias Vamos a disfrutarlo Mucho Prometo cocinarlo Con todo mi talento Sí ¿Cuándo? ¿Por qué no voy a estar yo? El próximo No, no vas a estar No vas a estar Por eso Es que yo no me puedo ir Por los premios TV y novelas Que son el domingo Muy mal Entonces vamos a hacer El asado el sábado Muy mal Pero ¿Cuándo hay otro En Tulum en mayo? No sabes tú Pero yo sí sé Te aviso que en mayo Tienes uno en Tulum Y yo quiero ir Vale Es que Tiene un despertar En Cancún La próxima semana Así que métanse A las redes de Diego Para que vean A mí me ayuda Nada más con ser mi amigo Imagínense con que sea Alguien que les ayude Imagínate si le pagaras Imagínate si le pagara Gracias Barancini Sí lo vamos a disfrutar Con los cuates Y con Titi Porque ya sabe Que hay 10 kilos de carne Ya me mandó Un mensaje así ¿Cuánto Titi? Titi está en el diario ¿Cuánto chichorra a Titi? Le vamos a mandar La chichorra Le gusta la chichorra Que Barancini Nos espera en Mocillo Así que ¿Cuándo vamos? ¿Al Mocillo? Sí vamos Bueno Cuando tengamos chance Con el teatro No Pero hay que ir antes Para pasear Ella nos va a llevar a pasear Hasta después de julio Amy Soto La que nos hace dibujos Les manda muchos besos A vos ¿A mí nos manda besos? Sí También a ti Besos Amy Mariamu Todavía no termina En Estados Unidos Ya sé ¿Cómo? Ya sé Sí empezó ¿Vamos a la par ahí? No Empezó antes En Estados Unidos Y ahora está Una semana después En Estados Unidos ¿Cómo? Se retrasó por fin de año Las fiestas y eso Ay cabuchito Es que allá hay días Que no la pasa Pues que no vean Los que no vean Las redes sociales Sí ya se spoileó Para el resto del mundo Ni modo Blanquita Te mando muchos besos Oigan Están entrando Demasiados mensajes No alcanzo a leerlos Muchos besos a ti Blanquita Querida Janet A mí sí Mariví Mi cielo boyer Mariamu Chuy Jessica Sigues impactada Sí está muy cañón Fanboyerulí No Deja de llorar Basta No llores que nos arrugamos ¿Por qué lloraste mi amor? Si ya sabías que es mi amor ¿Por qué lloraste Mientras pasaba la escena? Cuéntanos ¿Qué chismosos son? ¿Por qué? Cuéntale a la gente ¿Por qué lloraste? Pues Cuéntale Porque sí me daba tristeza Porque me costó mucho trabajo Grabar el final Porque no me gustó el final A nosotros nos encantó O sea ¿Por qué a nosotros? A ti también A mí no me gustó Que se me diga A ti también Hoy duérmese con mis perros Pero es que Desde Desde capítulos anteriores Me hubiera gustado Que Lucía Se defendiera un poco Y realmente nunca lo hizo Más que eso Me gustó Que reconociera El amor sincero Que le tuvo a A León Carvajal Pero es que siempre lo hizo Siempre lo hizo Sí, pero fue muy manipulada Muy, muy ¿Cómo podríamos decirlo? Muy inocente En algunas cosas Pues sí Bueno, pero defendió Su personaje Así fue Muy bien hecho Sí Ya escuchaste a Leonardo Mi hijo ¿Qué manera de defender Al personaje? Porque sí Yo le advertí Que no me iba a descansar Doctor dobló manitas Muy bien Muy bien Sí, sí, sí Porque no estaba escrito Así como tú lo hiciste Mucho mejor Que lo que estaba escrito Bueno, ya tienen El Twitter de Leonardo Padrón Cualquier que haya Sugerencia Pueden escribirle Y así ya Él se entera Porque a mí ya no me sirve de nada Yo ahorita voy a estar Nunca van a poder Perdonar a Leonardo Ay Bruni Tranquila Perdónalo Pues muchas gracias Me están mandando Mensajes preciosos Que me hacen Sentir muy bien Ya se me quitó lo chipi Creo que Diego Tiene un poco de jet lag Tengo jet lag Nunca estoy tan callado Diego viene en Londres Todavía estás en Londres Son como las 3, 4 de la mañana Mira, te voy a decir Son las 4 de la mañana Besitos, papuní Ya se acabó Así que Descansa Es la primera novela Que ves mía Y te agradezco, papu Sí, estoy De hecho Como que quiero que la apague ¿Quieres que la apague el en vivo? La luz Tampoco Tampoco Ya vamos a llegar Bueno Pues ahí los dejo Acuérdense Todo bien ¿Todo bien, Fer? Todo bien Fer, ¿cómo le haces para trabajar con Diego Tantas veces Y no tener ganas De matarlo? Ah, bueno Si le haces masajes A Fer en la cabeza Así es para que salgamos Ya estamos Chuy ¿Cómo que cuando vamos para playa? Pues si tú vives en México Ya no estás en la cueva del chango Es chuy Qué bien se desayuna ahí Chuy, saludos Sí, el chuy Esos huevos sorpresa Huevos sorpresa Huevos sorpresa Huevos sorpresa Exacto, nada como los huevos sorpresa De la cueva del chango De playa del Carmen Si no saben cuáles son Los huevos sorpresa Los pides Y te ponen un patín ahí Dicen Diego es un tonto Ja, ja, ja Sí, sí, sí Porque me molestas, Diego Ay, es de kinder esta O sea Mira, los cuernos Ni en pan Ni en tus manos Ni en pan En pan son muy buenos Sí En otro proyecto Bueno, por ahí del ¿En qué año estamos? 2019 Por ahí del 2020 Nos vemos Ay, sí Yo creo que me voy a ir a dar Retiro escondido Bueno ¿Vienes? Ah, este todavía Le quedan dos meses de trabajo Oigan, ¿qué opinan ustedes? Si hacemos una obra de teatro Como los que tuvieran Oportunidad de ver Los hombres son de Marte Y las mujeres son de Venus Y que en el intermedio Bueno, no el intermedio De la obra Sino Que en el inter de Marte Y Venus Este Mercurio Un interlocutor Mira, me brilla la cholla Que le brille la cholla Y que si se la tocas Es de buena suerte Tócame esta ¿Qué opinas? Notasela ¿Qué opinan Si hacemos una obra de teatro Con Diego? Que no sería tanto Una obra de teatro Sino como un diálogo Un diálogo actuado Actuado ¿Lo irían a ver? Entonces No, pinche pelor No, córtensela Un poquito más rápido Va un poco rápido Y hasta Fer le celebra así De, ah, qué pasó, qué pasó Sí, no mames Si siente feo que te robas Están un poco tarde Hagan teatro para ir a verlos Ahí están Ir a Televisa ¿Dónde es? Allá Nuestra casa Con ella Allá 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 Vamos a dormir Que nos habrán un foro Ya Vamos a meternos a nuestros foros ¿Cuál es su foro favorito? El ocho El ocho El ocho Sí, el ocho Sí Que hagan teatro Que hagan teatro Hagan teatro con Diego Sebas y tú Sería muy buena Uh, uh Háganla Háganla Hágale Hágale Me voy de Brasil para verlos Eso, chingada Así sí Muy bien Yo voy a verlos Sí, Bruni Está bien Oigan, pues ya estamos llegando al hogar Vamos a descansar Porque él tiene jet lag Y hay que sobarle la cabeza Mañana hay que despertarse temprano Mañana Sebas va a la escuela A dejar a Santi Y nos vamos a United States Se va a Miami Beach Por si todas las mujeres de Miami Estén por ahí Al pendiente Vamos a estar grabando El último dragón en Miami Sebas llega al aeropuerto de Miami Como a las Cuatro de la tarde Y él entra muy rápido Así que Esperen afuera del aeropuerto Chico de gente Sí Todas Sí Habiendo en brasieres Ahí nos vemos en Miami Mándenme brasieres, ¿no? Con él Mira Tangas Gracias Es que se me antojó, mi amor Pórtate bien Se llamaría la obra Dice Chuy La obra Dos tipos De cuidado Y una princesa Ay, qué grande Si te conocieran Bueno, la batería Adiós Besos Amar a muerte Gracias por su apoyo Te interesamos Te interesamos Gracias.